Participantes de la cuarta feria de la Tlayuda de San Antonio de la Cal afirmaron que sus ventas fueron bajas en comparación con años anteriores e indicaron que el conflicto político electoral que se vive en la entidad fue el motivo por el que los visitantes ya no acudieron a la feria. No, pues los demás años ha estado mejor, del 1 al 100 ahora sí, pues estuvo como en 50%, por lo mismo que no hay autoridad a que nos apoyara más para la publicidad, y el alcalde pues sí hizo lo que pudo, pero sí está llegando, gracias a Dios sí, sí vendimos algo, no nos podemos quejar. A pesar de la situación, los pobladores y comerciantes se mantienen positivos y esperan que este lunes sus ventas incrementen y con ello puedan recuperar parte del recurso invertido en la construcción de sus puestos. Pues estuvo un poco flojo la verdad porque apenas ayer nos empezamos a recuperar, que toda la semana no hubo mucha gente. Y pues ayer vino la mayoría, pues vino ayer y esperemos que hoy nos vaya mejor porque para invertir, invertimos casi 10 mil pesos por todo y tenemos que sacar ese dinero. Por su parte, los visitantes que acudieron a la feria afirmaron que les fue placentero degustar de una rica Tlayuda, por lo que aseguraron que el próximo año volverán. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.